¡Suscríbete al canal! Y en Hechos Meridianos seguimos con más de las noticias. Esto tiene que ver con algo definitivamente polémico y es que pese al voto a favor que dio su delegado con respecto a la emisión de los bonos del Tesoro, hoy mismo en el Congreso de la República, la Universidad de San Carlos ha dicho que está totalmente en desacuerdo con el endeudamiento. El Consejo Superior Universitario se presentó al Congreso de la República para manifestar su oposición a la emisión de bonos del Tesoro y para pedirle a los diputados que no los apruebe porque servirán para pagar una deuda ilegal. Nosotros venimos a ratificar la posición de la Universidad de San Carlos en el sentido de solicitar al Congreso que se rechace la solicitud de bonos del Tesoro. En primer lugar, consideramos que no existe fundamento legal para adquirir un endeudamiento de esta naturaleza, especialmente cuando se trata del pago de una deuda flotante que no tiene ningún fundamento jurídico para su pago. El rector reiteró que el Consejo Superior Universitario desconoce a Rodrigo Ponce como representante de la USAC ante la Junta Monetaria. Y en definitiva, el camino para la aprobación de los bonos del Tesoro se ve cuesta arriba para el oficialismo, ya que a pesar de todos los cabildeos realizados, no han logrado el apoyo que esperaban por parte de los bloques parlamentarios. La bancada oficial asegura que la iniciativa de emisión de bonos del Tesoro será conocida la próxima semana, debido a que no se tienen los votos necesarios para su aprobación. El tema de los bonos creo que es un tema que va a llevar todavía una semana más de discusión. Aún no han llegado al Congreso, se están haciendo algunos acercamientos extraoficiales con las demás bancadas y tenemos confianza en que podemos llegar a los 105 votos para poderlos conocer en el pleno. Aunque el cabildeo, según el diputado, se continuará informalmente. Bueno, los acercamientos como han sido extraoficiales no han sido a nivel de bancadas todavía. Sin embargo, sí se ha platicado con jefes de bancada, con diputados a nivel independiente, para que ellos conozcan más o menos el tema y que podamos ir definiéndolo. Inclusive en las bancadas hay un tema especial que algunos están a favor, algunos van a estar en contra. La bancada oficial espera reunir 105 votos necesarios para aprobar la deuda. Por el momento cuenta con el apoyo de cuatro bancadas. Expertos son sumamente cautos al opinar con respecto al tema del endeudamiento y dicen que es un asunto que en definitiva debe analizarse con calma, a profundidad, sobre todo por las consecuencias positivas o negativas que podría traer para la economía de Guatemala. Debido a la situación fiscal que podría sufrir Guatemala a causa de la aprobación de bonos del Tesoro en el Congreso de la República, expertos advierten que el Producto Interno Bruto podría estancarse y la economía podría entrar en crisis, debido a que el déficit fiscal ha aumentado en los últimos años. El gobierno va a adquirir préstamos, por ejemplo, que están presupuestados del Banco Mundial y del BID que suman unos 2.400 millones de quetzales y otros 3.000 y pico por bonos, tendría que hacer otros ajustes muy drásticos en el gasto para cumplir con ese requisito de que el déficit fiscal no suba. Para que el déficit no aumente y se mantengan estables los precios, el gobierno tendría que recortar salarios y las compras de insumos para el funcionamiento del sector público. García Lara también comenta que de no retomarse la reducción del déficit se verán afectados todos los sectores empresariales y el Estado.